No he venido a pedirte que vuelvas No más que pasaba y me dio por cantarte No tenemos ni amores ni deudas Y en pocas palabras no vengo a rogarte Más allá de la cuadra en que vives En una ventana me están esperando Una linda que llora y suspira Y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que tengas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida Se acabaron las noches aquellas Que a ti te traía las bonitas canciones Ahora canto de amor para aquellas Que a ti te dedico de puras traiciones No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida